Buenos días a todos, yo me llamo Abelardo Margoyes y soy investigador en el Distrito de Productos Lácteos de Asturias, que es uno de los centros que el FESIC tiene en nuestra comunidad autónoma. En el IPLA, concretamente en nuestro grupo de investigación, pues estudiamos microorganismos de los alimentos y microorganismos humanos. Concretamente lo que voy a presentar en esta presentación es aquello que iba a presentarse en el Foro de Innovación que se iba a celebrar a principios de noviembre, pero que como sabéis, pues por causas de la pandemia que estamos sufriendo, pues no pudo realizarse. Entonces, los organizadores del evento consideraron que era una buena oportunidad para hacer un formato online, digámoslo así, y esto es lo que os voy a presentar. Bueno, pues el título de la presentación es este que veis aquí, nuevos métodos de análisis de microorganismos en la industria láctea, y os voy a contar lo que estamos haciendo en un proyecto que actualmente tenemos en curso en el Instituto de Productos Lácteos para desarrollar nuevas metodologías de análisis de los microorganismos de los quesos, metodologías basadas en el análisis del material genético. He estructurado la presentación en cuatro bloques diferentes. Primero, una pequeña introducción sobre el sector lácteo en Asturias, comparándolo con la situación en España y en Europa. Después, hablaremos brevemente de los métodos de estudio de microorganismos, que son generales, pero en este caso hablaremos de su aplicación a productos lácteos. y al final de la presentación, como os comenté anteriormente, os mostraré unas pocas diapositivas de lo que estamos haciendo en el proyecto Máster, que es un proyecto financiado por la Unión Europea para analizar y explotar aplicaciones asociadas al análisis del microbioma de los alimentos. Bueno, en esta diapositiva podéis ver para qué se usa la leche en la Unión Europea. Aquí, en la parte de la izquierda, pues veis que más de un tercio de la leche que se produce en la Unión Europea se destina a la producción de queso y un poco menos de un tercio a la producción de mantequilla. Y el tercio restante, pues veis que se destina a la producción de crema, de leche líquida, leche acidificada, etc. Aquí en la parte derecha de la diapositiva lo que vemos es la evolución de la producción de diferentes productos lácteos y aquí se comparan dos periodos de tiempo que van de enero a septiembre de este año 2020 y de enero a septiembre del año pasado, de 2019. Y veis que los diferentes productos lácteos que se representan aquí, pues su producción crece ligeramente. Esto no es algo concreto que haya ocurrido este último año, sino que esto a lo largo de los últimos años pues se ha visto siempre que el sector lácteo es un sector en continuo crecimiento. ¿Cuál es la situación en España? Pues aquí os represento el peso específico que guarda cada uno de los productos lácteos respecto del total producido durante el periodo de enero a julio de 2020 comparando la situación en nuestro país y la situación en la Unión Europea. Esta es la situación en Europa que ya presenté en la anterior diapositiva. veis que la mayoría de la producción de leche va destinada a la elaboración de queso y mantequilla y un poquito, un 13%, a leche de consumo directo. En España la situación es totalmente diferente. La mayoría, un 42%, va a leche de consumo directo y el sector quesero, pues como veis aquí, pues representa aproximadamente un 17% del total. ¿Y cuál es el panorama en Asturias? Pues todavía hay una producción más sesgada hacia la producción de leche de consumo directo. Aquí veis, estos son datos de 2018, veis que la leche de consumo directo pues representa prácticamente dos tercios de la producción total. Y el sector quesero que está aquí, que es la parte naranja, pues representa aproximadamente un 5 o 6% del total. Estos datos tengo que decir que pueden estar un poco sesgados porque concretamente en Asturias se produce muchísima leche líquida que no se consume en la región, con lo cual, bueno, hay que tomarlos con esas consideraciones. Pasamos ahora a hablar de la microbiología del queso y de las diferentes formas de estudiar los microorganismos del queso. Y entre las funciones que desempeñan estos microorganismos, pues he destacado estas 5 que muestro en la diapositiva. Sabéis que los microorganismos, pues, son los responsables del proceso de fermentación de la leche, bien sea a través de cultivos iniciadores que se añaden a esa leche o utilizando inóculos de fermentaciones anteriores, por ejemplo. Intervienen también en el proceso de maduración. Aquí, bueno, pues en la fermentación la producen las bacterias lácticas y en la maduración no solo intervienen bacterias lácticas, sino también intervienen otro tipo de bacterias y hongos y levaduras, por ejemplo. Juegan un papel muy importante también en la calidad del queso, sobre todo a través de la producción de metabolitos que son responsables de las características organolépticas del producto final. Intervienen también en la seguridad del alimento. Las bacterias lácticas, pues durante la fermentación bajan mucho el pH y después durante la fermentación y también durante la maduración producen una serie de compuestos inhibidores que de alguna manera dificultan que esos quesos sean colonizados por microorganismos indeseables. Y también, pues, intervienen en lo que llamamos la funcionalidad del queso, que esto quiere decir que estos microorganismos que se encuentran en el queso generan una serie de compuestos, de metabolitos, que tienen, algunos de ellos, un efecto beneficioso sobre nuestra salud. ¿Cómo se pueden estudiar estos microorganismos? Pues con dos grandes bloques de métodos, vamos a decirlo así. Los métodos dependientes de cultivo y los métodos independientes de cultivo. Los métodos dependientes de cultivo, que son los de la microbiología más clásica, pues implica que tenemos que ser capaces de cultivar y de propagar esos microorganismos en el laboratorio. Bien sea en caldos o en agares, se cultivan esos microorganismos, esos microorganismos se aíslan y después se identifican utilizando pruebas fenotípicas. Si utilizamos métodos independientes de cultivo, que son métodos más nuevos, que se empezaron a utilizar a finales del siglo pasado, pues no tenemos la necesidad de propagar esos microorganismos en el laboratorio. Lo que hacemos es analizar sus moléculas. La mayoría de ellos se basan en el análisis del ADN de los microorganismos. Y lo que se hace es extraer el ADN, se purifica, se analizan genes específicos y se comparan sus secuencias, y con esas secuencias somos capaces de identificar a los microorganismos que están en el alimento, ponerles nombres y apellidos, género y especie, pero como digo, sin necesidad de cultivarlos en el laboratorio, sin necesidad de manipular al microorganismo. Lo único que necesitamos es la información genética del microorganismo que estamos estudiando. Este que os pongo aquí en esta diapositiva es un ejemplo clásico de métodos dependientes de cultivo. Aquí os pongo unas placas de Petri en las que se han cultivado microorganismos procedentes del ambiente lácteo. Estos diferentes medios de cultivo, medios sólidos, van orientados a aislar diferentes tipos de microorganismos. Por ejemplo, en el medio By Parker, pues nos permite aislar estafilococos, el medio YGC, aquí podemos crecer hongos y levaduras, el PCA es para bacterias totales, el medio ALOA es para listeria monocitógenes, el VRBD nos permite crecer coliformes y el MRS, que es un medio clásico de los que se utilizan para cultivar bacterias lácteas. Una vez cultivados estos microorganismos, los podemos identificar utilizando pruebas fenotípicas. Aquí os pongo dos ejemplos. Perfiles de fermentación de azúcares, esto nos dice qué tipo de azúcares son fermentables por ese microorganismo que estamos estudiando, o perfiles de actividades enzimáticas que nos dicen qué tipo de actividades enzimáticas tienen esos microorganismos. Entre los métodos independientes de cultivo, pues hoy actualmente están en boga lo que denominamos técnicas ómicas, que son técnicas de alto poder de procesamiento que analizan el total de macromoléculas de un sistema biológico y que por supuesto se pueden aplicar al estudio de los quesos. Dependiendo del tipo de macromolécula que estemos estudiando, pues tenemos diferentes tipos de técnicas. Por ejemplo, si estudiamos el ADN, pues serían las técnicas genómicas o metagenómicas, si estudiamos el ARN sería la transcriptómica o la metatranscriptómica, si estudiamos las proteínas, pues sería la proteómica, y los metabolitos la metabolómica. En el contexto de esta presentación, los que más nos interesan, como veremos posteriormente, son los métodos que analizan ADN. Estos métodos que analizan ADN, bueno, se han visto impulsados sin ninguna duda por el avance tecnológico en las metodologías de secuenciación. Hoy en día tenemos metodologías que se denominan en inglés Next Generation Sequencing, que nos permiten obtener cantidades enormes de ADN de una muestra biológica. Ese ADN, como sabéis, el código genético se lee con cuatro letras, A, T, C y G, tenemos que después, posteriormente, ordenarlo utilizando técnicas bioinformáticas que nos permiten montar el puzzle, vamos a decirlo así. Cogemos esas bases y con esas bases obtenemos la información de los genes, de los genomas, utilizando, como digo, estas técnicas bioinformáticas que nos ayudan a dar un significado biológico a esas secuencias de ADN. Bueno, llegamos ya a la última parte de la presentación en la que os quería comentar lo que estamos realizando dentro de este proyecto Máster, que está centrado en el análisis del microbioma de la industria alimentaria. Y aquí quería introducir tres términos, que probablemente algunos de ellos ya os resulten familiares, que son microbiota, microbioma y metagenoma. Una microbiota es el conjunto de microorganismos que puebla un hábitat, con grupos de especies estables y otros variables. Ese hábitat puede ser, pues, por poneros dos ejemplos, un queso o el intestino de una persona. El microbioma es algo diferente. El microbioma se refiere a todo el hábitat. Incluye a los microorganismos, pero también a sus genomas y a las condiciones ambientales circundantes. Y el metagenoma es el conjunto de genomas y genes de los miembros de una microbiota. Bueno, pues dentro de este proyecto, del proyecto Máster, el objetivo global, digámoslo así, es desarrollar productos, alimentos, servicios y procesos basados en el conocimiento del microbioma de los sistemas agroalimentarios. Es un proyecto que, como ya comenté, está financiado por la Unión Europea, interviene en todos estos países que están aquí coloreados en amarillo y dentro de estos países, pues diferentes instituciones. En total somos 30 grupos europeos y dos colaboradores internacionales de Nueva Zelanda y de Canadá. Y en este proyecto se van a estudiar los microbiomas de diferentes tipos de alimentos. Cárnicos, lácteos, vegetales y productos pesqueros. En el IPLA os podéis imaginar que nos centraremos en estudiar el microbioma de la industria láctea. Y esto, pues lo estamos haciendo en colaboración con la Asociación de Queseros Asturianos, del Principado de Asturias. Y desde aquí quisiera agradecer especialmente a su presidenta, a Isaura, de la quesería Ovin, toda la ayuda que nos está prestando para acercarnos a todos estos queseros y poder desarrollar nuestros estudios. Durante todo este año, durante el año 2020, hemos estado viajando por Asturias y muestreando diferentes queserías. Aquí os pongo las localizaciones de muchas de ellas. Hemos estado muestreando queserías de diferentes denominaciones de origen, de Afuegalpitu, del queso casín, del queso Gamoneo y del queso de Cabrales, también de la IGP de los Bellos, otros quesos que no están protegidos por una DOP o por una IGP, pero en total han sido 28 queserías que hemos visitado y que hemos muestreado para poder analizar sus microbiomas. Y aquí he intentado esquematizar de alguna manera lo que hemos hecho en todas estas queserías. Esta podría ser una quesería tipo. Pues lo que hemos hecho es tomado muestras de todos los puntos a lo largo de la cadena de producción de los quesos. Desde la leche líquida a los tanques de cuajada, las mesas donde se desuera la cuajada, los utensilios que se utilizan para cortar esa cuajada, las diferentes salas de la quesería, de elaboración, de maduración, en algunos casos de Oreo también, en la sala de embalaje, las almueras, los quesos crudos, los quesos madurados. Vamos, hemos intentado cubrir todo el proceso de producción. Tanto superficies que están en contacto con el alimento como superficies que no están en contacto con el alimento. Muestras también del ambiente de la quesería. En total, de cada una de esas 28 queserías, hemos cogido entre 16 y 23 muestras aproximadamente, dependiendo del tamaño de cada quesería. Y lo que hemos hecho con todas esas muestras es procesarlas para extraer el ADN de los microorganismos que están presentes en la muestra. Ya expliqué en la diapositiva anterior que tenemos muestras con una alta densidad de microorganismos, como puede ser el propio queso, o muestras con una muy baja tensidad de microorganismos, como puede ser la cuba de cuajado antes de empezar el proceso de producción. Pero todas esas muestras lo que hacemos es homogeneizarlas, liberamos las bacterias y esas bacterias las rompemos para liberar su ADN. Y esta es la muestra que nos interesa a nosotros. O sea, una muestra que contenga una mezcla de las moléculas del ADN de todas las bacterias presentes en la muestra, bien sea un queso, bien sea una muestra ambiental, bien sea una muestra de la sala de maduración. Y con este material de partida lo que hacemos es secuenciarlo y obtener el metagenoma. ¿Qué nos permite obtener ese metagenoma? Pues nos permite obtener muchísima información de los microorganismos que ahí están presentes. Podemos saber el tipo de microorganismos que tenemos en la quesería, las especies y las cepas que son diferentes niveles de clasificación taxonómica. Podemos saber qué funciones hacen esos microorganismos. Podemos incluso seguir, hacer un seguimiento de las cepas en los diferentes lugares de donde hemos cogido las muestras. Ya visteis que las muestras las cogíamos de diferentes sitios de la quesería. Podemos ser capaces de analizar cómo están distribuidas cepas concretas, vamos a decirlo así, como individuos concretos de una misma especie en todos esos sitios de muestreo. Incluso podemos ser capaces de ensamblar genomas de esos microorganismos que os recuerdo que nunca hemos manipulado porque son microorganismos que nunca hemos crecido. Son microorganismos que están presentes en la muestra pero que lo único que hacemos es extraer su material genético. es como si aquí tuviésemos imaginaos que tenemos una caja con piezas de 20 puzles diferentes y cada uno de esos puzles es el genoma de un microorganismo. Pues lo que nos permiten estas técnicas que estamos desarrollando en el proyecto es seleccionar específicamente las piezas específicas de cada puzle y montar el genoma de esos microorganismos. o incluso pues podemos también saber cómo están distribuidos los genes de resistencia antibióticos en los diferentes microorganismos que podemos encontrar en la quesería y esto pues entre otras cosas nos puede ser muy útil para tomar decisiones a la hora de seleccionar qué tipos de agentes de limpieza o agentes desinfectantes tenemos que utilizar en la quesería. Estos que os muestro son simplemente algunos ejemplos de las múltiples aplicaciones que podemos implementar analizando los metagenomas de las microbiotas de las queserías pero por supuesto veremos que en el futuro estas aplicaciones se van a expander sin ninguna duda. Y con esto ya termino la presentación pues agradeciendo a todos los integrantes del grupo del IPRA del grupo MicroHealth que son los que realmente pues hacen que todos estos análisis se puedan desarrollar y todas estas técnicas se puedan implementar. Y nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.